Hola amigos, soy Pepa, muchas gracias María José Guerrero y quiero despedirme de todos, llevo en Ceuta desde el pasado martes y quiero darles las gracias a todos los compañeros del Severo Ochoa por lo bien que me han tratado, Nargis, muchas gracias. ¿Quién es Pepa, Nargis? Pepa es una muñeca que vino, la han traído de toda España y hoy, martes pasado, nos toca a nosotros. Ahora está en nuestro colegio. Ahora está en vuestro colegio, gracias a María Ángeles. María Ángeles, cuéntanos la vida de Pepa y del libro viajero que tiene aquí Quique Ros, que nos va a sacar ahora mismo. Pues bueno, la historia comienza cuando yo este verano, a través de un grupo de maestras, de amigas mías de la península, me propusieron participar en este proyecto del libro viajero. No se había todavía cubierto la plaza por Ceuta para trabajar con Pepa y a mí me parece muy buena idea y entonces pues lo presenté el proyecto al colegio. Solamente no habíamos apuntado lo que son solamente los niños de infantil, pero al presentar al director le encantó el proyecto, entonces se lo propusimos a los compañeros de primaria y todos nos embarcamos. Y Pepa, bueno, el día a día de Pepa es muy ajetreado porque todos los días, claro, al tener tantas actividades que queremos todos realizar con ella, pues hay un poquito de peleas por haber, ahora me toca a mí a Pepa, ahora me la llevo yo, ahora me toca a mí. Pero en fin, que normalmente eso pues tenemos actividades concertadas a través de la Consejería de Cultura, que la verdad que desde aquí quiero agradecerle a Mabel de Oya y a la Viceconsejera Rocío también la ayuda que nos han prestado. Y entonces tenemos excursiones con Enrique para ver a Ceuta portuguesa, los monumentos de Ceuta, otra actividad que trabajamos en infantil que era conocer el traje regional de Ceuta y entonces pues claro, no parar todos los días. El tema es más o menos algo así como que el cuaderno viajero viaja por, lleva viajando desde octubre por varios centros escolares de todo el país. Ya antes de llegar aquí a Ceuta el pasado martes ya estuvo en 18 autonomías. Ceuta es la decimonovena y ya esta tarde viene el mensajero a coger al libro viajero y a la mascota Pepa y se lo llevan a los dos a Canarias. En la estancia, en cada colegio, pues cada colegio va con... Una semana. Una semana, ¿no? Una semana, ¿no? Vais haciendo cosas, poniendo cositas en el libro viajero y cuidando a Pepa. Sí. ¿Nargis sí o no? Sí. ¿Qué habéis hecho con Pepa estos días? Nosotros fuimos de excursión el viernes pasado, fuimos a ver las murallas reales, nos habíamos hecho algunas fotos con Pepa y también nos fuimos a San Amaro que me ha encantado la excursión con Pepa. A mí lo que me llama la atención de Pepa es lo bien que la han tratado. Lleva viajando por ahí y de mano en mano, de centro en centro, de niño en niño, desde octubre y está hasta peinada. O sea, es que es una bombilla y es que no está ni fundida la bombilla. ¿Cómo ha aguantado Pepa hasta aquí, Quique? De esta manera, se le trata con cariño, ¿no? Claro. En todos los centros. Yo creo que es eso. A pesar de pasar por muchos niños y por muchos medios de transporte, ahí está impoluta. Aquí está impoluta. ¿Tú tienes el libro viajero en la mano? Pues sí. Esto es el libro en el que debemos de nosotros plasmar el trabajo que se ha hecho tanto en esta semana como anteriormente, porque esto no es un trabajo que se hace solo en una semana. Esta semana ha sido frenética, la verdad. Además que hay que decir que, claro, hay centros que a lo mejor solo participan un curso o un ciclo. Nosotros hemos participado tanto en primaria como en infantil. Es decir, han sido por nueve cursos que día tras día querían tener a Pepa en sus manos y era un poco complicado. Entonces, hemos ido haciendo trabajo anterior, como he dicho, y en esta semana para plasmarlo aquí. Y cada comunidad, pues, cada uno, como ellos han querido hacerlo, han ido plasmando, pues, el paso de Pepa por allí y ellos le han dado la importancia que ellos han querido considerar en su... Sí, en su autonomía, mostrar lo que ellos quisieran. Cada cole tiene tres páginas. Sí. Lo que pasa es que eso de las tres páginas tiene truco. Claro, claro. ¿No? En una página, por ejemplo, aquí, pues, por ejemplo... Si haces desplegable, ya... Hay muchos desplegables. Hoy en día existen multitud de herramientas para poder plasmar las cosas de manera muy escueta, pero a la vez muy intensa. ¿Y qué ha hecho el Severo Ochoa? Pues nosotros, si te digo la verdad, el trabajo está quedando espectacular. No lo tenemos completamente. Yo he mostrado el de infantil porque el de primaria estamos dándole los últimos retoques, que esta tarde lo terminaremos. Pero se lo dejo a María Ángela, que es ella... Falta pegarlo por aquí atrás. Eso va pegado en una de las hojas, como veis. A ver si pudiéramos hacer un primer plano de este libro de infantil. Nosotros hemos querido plasmar... Este es, como veis, el mapa de Ceuta y está todo hecho a través con un filtro de color en el mar y en la tierra, todas las caras de todos los niños de infantil. Entonces, ahora, nosotros nos hemos sentado a trabajar lo que es la bandera, el escudo y el traje regional de Ceuta. Que Pepa tiene traje regional de Ceuta. Y le hemos hecho un traje regional de Ceuta en el centro. Ahora lo veremos en una foto. Entonces, ahora, al abrirlo... Y entonces, aquí los niños han escrito escudo y aquí... El escudo de Ceuta. Han hecho la manualidad del escudo en plastilina y aquí, pues tenemos la foto de los niños que han escrito la historia del escudo y tenemos fotos de la elaboración. Lo que dan decir tres páginas, ¿eh? De los niños. Después, otra cosa que hemos... Es igual con la bandera y aquí han hecho la manualidad. Uy, que se nos va a respirar. De la bandera, hemos contado una historia sobre la historia de la bandera de Ceuta, cómo llegó a Ceuta, que a los niños les ha gustado mucho. Y al final del libro, lo mismo, aquí han escrito ellos la historia de la bandera. Después, también los niños, bueno, el traje regional lo trabajamos a través de la actividad de la Lilo, nos enseñan el traje regional. Y entonces, como nos dejaron estos muñequitos, pues hemos hecho aquí un juego que tiene como si fueran recortales, mariquitinas, que tienen que ir pegando el traje de Ceuta. Y aquí ya tenemos las fotos del traje regional, ¿veis? De tres años, con la actividad, cuando la contaron en cada clase y tenemos pues fotos de la actividad haciéndola con los niños. Y todo eso en tres páginas de infantil. Espérate, todavía hay más. Ah, todavía hay más. No nos ha terminado ver, así que hay más. Espérate, lo vamos a ir cerrando poco a poco por aquí. Y después se vuelve a desplegar. A mi alumno de tres años se le ocurrió que querían hacerle una canción de Bienvenida a Pepa. Entonces, pues cogiendo la melodía del patio de mi casa, pues nos inventamos la canción. ¿Y cómo es la canción, María Ángela? ¿La canto? Claro. Dice, tenemos una amiga que se llama Pepa, es una bombillita pequeña y muy bonita, le gusta viajar por cielo, tierra y mar, conoce muchos sitios y tiene muchos amigos. Y ahora ya empieza a relatar todas las comunidades por las que pasa y el final es muy bonito porque dice, a ver si lo veo bien. Dice, muchos sitios ya conoce, tiene amigos a montones, pero acepta en nuestro cole te llevan sus corazones. Y le dieron un besito a los niños cantándola. Qué bonito. Y por último... Besito de contenta Pepa. También, esto lo tenemos en grande, contamos un Kamishibai sobre la leyenda de la mujer muerta. El Kamishibai es un teatrillo japonés, que no sé si lo conoceréis, que se pasa las láminas por aquí lateralmente y entonces nosotros lo hemos hecho aquí en pequeñito, se van sacando cada lámina y por detrás viene narrada la historia. Y se lo contamos en grande a los niños, que les encantó la historia del Kamishibai, de la mujer muerta. Bueno, qué notas. O sea, que ha sido una semana frenética, ya lo veo. Tiene mucho trabajo. Y eso sí ha sido. Este solamente es el de infantil. No quiero ni pensar lo que habrán hecho los de primaria. Esto ha sido lo que hemos trabajado infantil solamente. No sabemos si nos van a echar porque vamos... Porque yo creo que el libro va a engordar el triple que las demás comunidades. La caja ya venía a poquito de reventar. Veníamos diciendo por el camino, que a ver la caja como la cerramos. Bueno, aparte del libro viajero, también comentarte que lleva otro libro, que es esto, que es el cuaderno de bitácora. En él lo que se hace es, aquí sí, los alumnos van escribiendo y van dando sus propias sensaciones acerca del trabajo que van haciendo. Entonces, pues, a veces si son, por ejemplo, hay colegios que simplemente han hecho algún gráfico, otros han escrito ellos mismos su propia historia. Entonces, y eso también lo estamos haciendo nosotros. Y todo esto se puede ver también a través de una especie de cuaderno de bitácora que hay en un blog, ¿no?, por ahí. Sí, tiene un blog, que es el gran libro viajero, en el cual también va plasmando el trabajo diario. Es decir, nosotros tenemos que cada día hacer una entrada a ese blog y ir contando poco a poco cosas que se van haciendo. Ahí en la imagen lo veis, es el gran libro viajero. Ahí tenemos el blog. Efectivamente. Ahí, aparte de ir metiendo entradas, también habla de lo que es el gran libro viajero. Y también hay un canal de YouTube donde aparecen los vídeos montados de todo el trayecto. Que el nuestro está en elaboración, que próximamente se terminará. Y nos gustaría que lo enseñarais aquí porque va a quedar precioso. ¿Y vais a poner en ese día a día que habéis estado aquí hoy? Hombre, por supuesto. Pero vamos a regalarle a Pepa, ¿sabe escribirla? ¿Habéis enseñado a escribir o no? Bueno, los niños en clase sí que cada vez que trabajaban y hacían sus trabajitos escribían la historia del escudo y de la bandera, pues se la ponían al lado. Vamos a regalarle a Pepa un bolígrafo de RTVE para que cuando aprenda a escribir, se acuerde. Lo metemos en su caja. En la caja para que vaya de recuerdo. De nosotros también. ¿Y qué van a hacer luego con todo esto, una vez que termine el recorrido del gran libro viajero? Eso es un misterio. Eso es un misterio. No lo sabía, me imagino que lo dejarán en exposición. ¿Por qué? ¿De dónde ha partido esta idea? Del creador del blog de la Duteca, que se llama Óscar Alonso. Y ha sido el creador de esta idea. Y lo propuso... Yo es que la verdad, como me invitaron, si te digo la verdad, no sé cómo... ¿Quiere decir, dónde va a terminar? ¿La última parada de Pepa y del cuaderno de bitácora? En Madrid, ¿no? En Madrid, me parece que es la última, sí. Y ahí ya se queda, o no se sabe. Claro. Lo que pasa es que yo pienso, un pensamiento particular, que saben cómo empezaba, pero no saben cómo terminaba. Que quizá ha crecido la bola más de lo que pensaban, ¿no? No sé, ya cuando termine ellos dirán... La verdad que está muy bien planteado y aparte tiene hasta un programa de radio online donde van grabando a la colegio y los profesores van dando sus opiniones acerca de... Y es un proyecto muy bonito. Sí, sí, es muy bonito, es muy original. A nosotros, ella nos ha metido en el barco porque ella lo propuso para ella. Ella dijo, yo no cuento con los demás si ellos no quieren. Efectivamente, pero yo sabía que le iba a gustar. Nos lo propuso a los demás y no lo sentido. Y bueno, hacer o señalizar también que el segundo ciclo, vamos, los compañeros de segundo y tercero han estado trabajando lo que es el tema de las tradiciones. Primero y segundo, los monumentos. Nosotros, que no es que yo soy tutor de quinto, entonces con los niños de quinto y sexto hemos estado trabajando en la Ceuta Portuguesa, que desde aquí también quiero agradecer a Gaby. Gaby Fernández, de la Consejería. Sí, su magnífica presentación y explicación que nos dio el viernes, sobre todo de la Puerta Califal, que es espectacular, que yo desde aquí invito a todos los caballos que vayan a verla. Y también a la Consejería de Educación porque se ha portado espectacular porque la verdad en poco tiempo le hemos solicitado hacer muchas cosas. La supo muy rápido, pero todo lo han concedido y... Y así tiene Pepa la cabeza caliente de tantas cosas. Bueno, hasta acostumbrarse. Hablaba antes de la iniciativa, estuve trasteando el blog y hay un montón de gente que escribía... Comentarios. Sí, ¿no? Que lamentaban no haber llegado a tiempo para unirse a la iniciativa porque ya no había sitio para más. Ya no había sitio para más. Esto realmente es un colegio por comunidad que también... Nargis, ¿y dónde ha dormido Pepa estos días? Pepa ha dormido en una casa que han hecho los niños de Pargulito y de primaria, ha dormido en una casa y por la mañana ya van... ¿Pero en el centro o llevabais la casa vosotros, los alumnos a...? No, la casa estaba en una clase y ahí va pasando Pepa por... Porque cada día por alguna clase y después ya van y la ponen en su sitio. ¿Y qué vais a hacer ahora con la camita de la casa de Pepa? O me la guardaremos en clase y por si vuelve de nueva renta y si no pues ya le daremos algún uso en clase con cualquier muñeco... Hombre, con las manos que tienen las profesoras de infantil sobre todo yo creo que si no hacen una Pepa harán una muy parecida para que pueda tener cabida en nuestro centro. Una Pepi. Hombre, no estaría mal que volviera, ¿no? Porque la gente de los centros imagino que le habréis cogido cariño. Yo casi que también. Y si no has la doy, ¿qué? Muy simpática. Toda España puede venir aquí a buscarte. Claro, ¿por cuántas manos pasaría? ¿Por cuántos centros? Pues ya, bueno... Imagínate. Pues nada, muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a ti también Pepa, esperemos que vuelvas pronto. Aquí te va el bolígrafo de la tele. Muchas gracias. Y si vuelve, pues aquí esperamos a Pepa. El vídeo de todos los trabajos también lo esperamos aquí para verlos todos, ¿vale? Sí, vale. Muchísimas gracias. A vosotros. Y ahora con Pepa, antes de que se nos vaya en dirección a Canarias, vamos a pasar a conectar con María José Guerrero...